El sector privado se pronuncia respecto a nuevas acciones políticas ejercidas por el actual gobierno contra la oposición. Cámara empresariales aglutinadas al Consejo Superior de la Empresa Privada exhortaron al presidente Daniel Ortega a crear las condiciones necesarias para evitar que la economía nicaragüense siga cediéndose afectada. Carmen Gilepran, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, dijo que de no haber un proceso electoral en noviembre próximo creíble, observado y transparente, habría mayor incertidumbre sociopolítica en el país que incidirá negativamente en el desempeño de las actividades económicas. Sí incide la parte política en el sector empresarial y en economía, porque de eso también dependen los riesgos del país, cómo te califican, cómo pueden venir préstamos también al país, cómo los organismos internacionales también pueden, se puede tener acceso el gobierno a esos fondos. Entonces, sí afecta y sí puede afectar si no se llegan a dar esas condiciones de una fiesta cívica, pues que como nicaragüenses nosotros deseamos que se lleguen a dar, ¿verdad? Porque si hay un vínculo, porque es un tema de confianza. Por su parte, Marcos Pierson, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua, insistió que la represión gubernamental contra opositores dará como resultado nuevas sanciones individuales, pero también económicas que podrían afectar al pueblo en general. Tal es el caso que el país sea eliminada del Tratado de Libre Comercio, que mantiene con su principal socio comercial los Estados Unidos. Lo que hacen es elevar el riesgo del país a que vengan más sanciones a individuos o de que también hagan consideraciones de algunas personas en el Senado de los Estados Unidos o el Senado en la Unión Europea a que consideren sacar a Nicaragua del CAFTA o medidas extremas como esa. A corto plazo lo que eso causa es de que las instituciones que hacen negocios con Nicaragua les cortan las líneas de créditos a empresas que trabajan aquí porque ven de que el riesgo se está elevando. Entre las nuevas acciones que ha impuesto el gobierno de Ortega durante este año electoral destaca la eliminación de personería jurídicas a partidos políticos, inhibiciones de precandidatos presidenciales y hasta acusaciones de supuesto lavado de activos para evitar que sus mayores adversarios puedan representarle una amenaza en las elecciones. Jimmy Romero, Acción 10.